El gobernador Carlos Joaquín informó que existe un repunte de COVID-19 que preocupa en el municipio Otompeblanco, donde en siete asentamientos de Chetumal se han mostrado con tendencia a la alza, según el ranking de colonias con más casos positivos activos del 15 al 21 de agosto. Al reportar el ranking de colonias con más casos activos positivos de COVID-19, el jefe del Ejecutivo Estatal detalló que la colonia proterritorio de Chetumal ocupa el primer lugar y sigue el Adolfo López Mateos, también de la capital quintana roense. Asimismo, Villas del Mar en Cancún ocupa el tercer lugar, la región 95 el noveno y el centro de Tulum el décimo lugar. No olvidemos hacer uso de los hábitos, el uso correcto del cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos y mantener la distancia entre las personas es fundamental. No vaya a lugares con aglomeración, cuídese, privilegie los espacios abiertos sobre los espacios cerrados, aire acondicionado, mucho tiempo en un lugar permite un mayor nivel de contagio, hay que tener mucho cuidado y atención en eso, por eso los espacios abiertos. Vamos de regreso a clases esta semana, la próxima semana, ya vimos los diferentes requisitos que se tienen para poder hacer estas actividades de tipo presencial, será progresivo, no necesariamente el próximo lunes iniciarán todas de forma presencial, algunas escuelas estoy seguro que lo van a poder hacer, otras seguramente no, habrá que llevar día con día estas aperturas de acuerdo a como se vayan cumpliendo los diferentes requisitos que para tal efecto hemos llevado y esto con el firme propósito de cuidar a las niñas, a los niños y a los adolescentes que van a la escuela. En el marco de la presentación del plan de regreso a clases también señaló que desde este 25 de agosto en adelante se hará un reporte los días martes y jueves de cada semana al sistema de monitoreo CEP-SEC, así como un reporte diario de casos sospechosos o confirmados por la CESA y la SEC a partir del primer día de apertura de escuelas. El gobernador de Quintana Roo agregó que en la entidad siguen aplicándose las acciones para evitar un mayor número de contagios por COVID-19 como las jornadas de vacunación, la aplicación de pruebas rápidas, la promoción de reforzar los hábitos como el uso del cubrebocas, entre otros. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.